Creo que no solo aprendemos leyendo o escribiendo, sino también en el mismo sitio. ¿Qué tal la experiencia? Interesante y espectacular, porque se siente como que si uno está contribuyendo con la historia. Una novedad total, de hecho. Siempre hemos visto el trabajo de los arqueólogos, pero nunca hemos sabido cómo lo realizaba, de qué manera, y a veces pareció un poco sencillo. Escuché, es una emoción impresionante. La verdad que nunca tuve la oportunidad, como estoy ahorita, y como le digo, me siento feliz y emocionado. Nunca voy a olvidar, la verdad. Todas las experiencias me han servido mucho a entender mejor el país. Aprovechen, salgan de sus casas, viajen, porque dejamos de aprender, ¿no? El mismo peruano no conoce completamente todo lo que tiene, y bueno, para estar orgullosos creo que hay que conocerlo. Yo me siento como que en esas épocas y que sería un artesano y que estoy pintando una chacana verdadera. Se siente bonito. Se siente bonito. El puerto 25 es un pequeño puerto de pescadores ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. En el asentamiento humano Villa Primavera, distrito de Aguas Verdes, provincia de Sarumilla, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Tumbes. En este lugar, los pescadores vienen desarrollando actividades de ecoturismo como una manera de disminuir sus actividades extractivas de moluscos y crustáceos del manglar. La primera dama, Nadine Heredia, pues ha venido a saludar a los 25 estudiantes que están participando en esta ruta Capajñán. Así que vamos a ver un poco más del mangle, de todo el ecosistema, también de los extractores. Guido Noblecilla, de la Asociación de Extractores Artesanales de Recursos Hidrobiológicos de Puerto 25, fue el encargado de dar la bienvenida. Adelantó el itinerario a través del agua y la vivencia de conocer cómo se extraen los cangrejos rojos y las conchas negras. Yo creo que un punto importante de todo el recorrido es que todos estamos aprendiendo un poco este gran tema que es la conservación. Exactamente. Hemos tenido un encuentro con un extractor de cangrejos, pero nosotros hemos estado aquí y nos han contado cómo han transformado su forma de extraer para conservar. Yo creo que ha sido un hilo conductor en todo este viaje. En el año 2-3, por falta de experiencia y concientización y a poco apoyo de los profesionales, nos pasó algo insólito, que nosotros, esto estaba así tapado, entonces nosotros lo destapábamos. Pero qué pasa, que cuando nosotros introducíamos al área, el cangrejo estaba inerte ya, inerte, realizando su proceso. Pero nosotros lo dejábamos destapado así. Y como acá en el área tenemos cantidad de depredadores, de una manera cual se los comía. No me da vergüenza decirlo, como tumbecino y extractor que soy, porque nosotros mismos depredamos todo lo que es el ecosistema de los manglares de tumbes en cuanto al cangrejo rojo. Claro, es una mayor conciencia de que conservando, preservando, se puede tener no solamente un mejor nivel de vida propio, sino un mejor sustento y calidad de vida futuro para las próximas generaciones. Y pueden sacarle también mejor provecho económico también a la ruta. No, 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 no. Ahora, la otra viene del quinto y la bota es el quinto y 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 el quinto. Acá de la zona de tumbes, del manglar de tumbes, del manglar de tumbes, del santero. Hemos propuesto con las autoridades y hemos logrado un tope por extractor, 96 cangrejos. La finalidad es, apuntamos a la conservación. Y ahorita hemos logrado tamaño y precio. Antes se vendía un cangrejo, 3 soles, 8 cangrejos. Ahorita vendemos 8 cangrejos, 10 soles. Ah, mire, qué bueno. O sea, la lucha ha sido muy importante. Bueno, para mí, yo como extractor, estoy agradecido, ¿no? En especial de la madre naturaleza, que es la que nos sostiene todo esto. Y seguimos navegando, seguimos conociendo el mangle. Vamos a entrar al estero de Nicasio, donde vamos a ver una demostración de la extracción de conchas negras. Esta concha no es negociable, no es para comercio. No, 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 no. Para comercio no. La concha negra, la más grande, tiene el tamaño de 4. Pero estas conchas vueltas quedan acá. Y si no lo hacemos así, también esto se acaba. Pero que lo primero que te dicen es, agarra una conchita que es pequeñita y te dicen, esta no es para la comercialización, esta la tenemos que devolver. O el cangrejito pequeñito, ¿no? Esta no se puede comercializar, esta la tenemos que devolver. Son cosas que te hacen pensar a ti, que estás en otra situación, que a estas personas que están en una situación humilde, tienen una conciencia ya establecida de que hay un recurso que conservar y que esto es bueno para las próximas generaciones. Entonces, eso es importante y los chicos aquí también están aprendiendo eso, ¿no? En el Perú ya hemos empezado a respetar las vedas. Y la gente llega a un restaurante, sabe que hay vedas de conchas negras, no las consume. Sabe que no debe consumir pulpo o bebé, no lo consume. Sabe que debe buscar especies de cierta talla y busca esas tallas. Creo que estamos haciendo la conexión perfecta entre la gente, la diversidad, las áreas protegidas y la comida. La cultura, y aquí está el capaqueano, disculpa. No, es que justamente eso, el tema de la gente y de la conservación es algo muy importante. Porque cada comunidad tiene un legado cultural y también hay un patrimonio histórico que a veces está muy vinculado con las áreas protegidas. Y eso genera todo un paquete de recursos que se pone en valor para hacer que la gente viva bien, sosteniblemente, y que además eso genere un conjunto de beneficios para todo el país. ¡Muy bueno! ¡Bravo! Era momento de juntarse y conversar. ¿Qué había pasado en estos 12 días de viaje? Los 25 estudiantes sabían que no solo la biodiversidad y el paisaje, los restos arqueológicos y la historia los habían impactado. También la pobreza, la desnutrición, la escasez de servicios básicos en varias comunidades. Sin embargo, todos los que estaban allí esa mañana no habían perdido la esperanza. Hemos entrado en una realidad en la cual hemos podido observar lo que es la pobreza del Perú. Creo que simplemente hemos observado todo lo que es la belleza, lo que es bonito. Tenemos una esperanza de que así como nos hemos podido poner de acuerdo en una obra de teatro, que al comienzo fue muy difícil porque teníamos ideas distintas, diferentes, que es tenemos la oportunidad de tener la esperanza de que 30 millones de personas se pongan de acuerdo. En realidad la ruta Kapaq Ñan es la ruta de estudio. Hay que reconocernos en nuestra diversidad y hay que querer al Perú que tenemos y ayudar a cambiarlo en las cosas que tiene que cambiar. El Kapaq Ñan, ustedes recuerden que era un camino que no usaba todo el territorio y venía de otros territorios. Y ustedes se pueden imaginar que sin medios de comunicación rápido, la única manera de cruzar de norte a sur era con gente apoyándose. Y el Kapaq Ñan es solidaridad. Es eso, o sea, es poder trabajar en conjunto para lograr una meta. Los estudiantes de la ruta Kapaq Ñan han creado una obra de teatro. El argumento, los diálogos, los personajes, el vestuario, la música les pertenece. ¿Y quién ha escogido? El conflicto eterno de malos inversionistas que engatusan a los campesinos a cambio de nada. Ustedes siempre se oponen al progreso. La historia tiene como símbolo un árbol que crece y florece mientras lo cuidan y protegen. Los patriarcas mueren por el olvido. Sin embargo, los comuneros aprenden la lección y cuando piden cambiar el trato a los foráneos, como los llaman estos chicos, pues sucede lo inevitable. Seguridad, esos sucios se los llevan, por favor. Los comuneros se retiran. Es nuestro deber que respetemos, valoremos y protejamos nuestra identidad cultural y de cuidado a la naturaleza. Y nosotros, los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de participar en la ruta Kapaq Ñan, sentimos el compromiso de empezar con el cambio hoy. Y estamos seguros que lo vamos a lograr. ¡Viva la ruta Kapaq Ñan! ¡Viva! Gracias.